Viva, son 106.5 Buenos días, adelante Buenos días Buenos días Buenos días Nos fuimos con la próxima, buenos días Buenos días Sí, buenos días Mario Encarnación, la primera Sí Adelante Mario Aquí se desaparecen niños a cada rato Y ahí hay más de 17 niños desaparecidos Ya hace más de un año Y ahí está una niña, un muchachito ahí de Guaricano Que tiene más de un año desaparecido A la gente llorando Señora, aquí hay que investigar esto y denunciarlo Eso que pasó en Boca Chica no es algo aislado Yo quería decirle algo, señor Yo he estado tratando de conseguir Espérate un momentito más para que nos digas eso El sol de la mañana Tropigaz te da la hora 8.30 de la mañana Tropigaz, el gas de los dominicanos Adelante Mario para que nos diga ahora ¿Cuál es la ayuda que Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil le está dando a Haití en este momento? ¿Y qué ha venido de las Naciones Unidas? ¿Cuáles son los barcos que han salido con productos, con esa ayuda humanitaria que ellos dicen? Señores, y no he encontrado nada No lo va a encontrar ¿Cuál es el servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Que dice que le va a dar un millón de dólares a Haití? ¿No verdad? Yo no sé cuál es el remordimiento O sea, que tiene Danilo Medina con Haití Porque yo entiendo que tomar el presupuesto de los ministerios de este país Para consolidar Eso se parece mucho a lo que hizo Daniel Fernández Que tomó 300 millones de dólares de pesos de la tesorería de la Seguridad Social Para hacer una universidad de Haití Que ahora es un gallinero ahí Que nunca se ha usado Lo que estamos haciendo es de quitarnos el pan de la boca Señores, para dárselo a otro Es una ofrenda a este país Gracias Mario Gracias, gracias Decía Nibel que decía tú, decía de Shakira No, que ayer en la mañana se difundió la información De que la Fundación Pies Descalzos de la artista Shakira Había donado 15 millones de dólares Para ayudar a la recuperación de Haití Posteriormente la misma Shakira lo desmintió Ella lo desmintió Ahora es interesante como Todo el mundo se hizo eco de esa donación Porque bastante brega le dio a ella Buscar los 400 mil que prometió De una escuela De dólares para la escuela Que solo dio 200 mil Sí, exactamente Oye, ella ofreció 400 mil y solo dieron 220 mil Dio 200, con mucha brega ¿Dónde ibas acá? Que de 200 mil más ahora, caen bien Bueno Estados Unidos lo que te ofreció Pero de ahora Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien Dígame usted Bienvenida La ingeniera Pion te saluda Gracias ingeniera Siempre te sigo Veo que eres una buena periodista A María Elena Felicidades De que no te hayan felicitado Por tu cumpleaños Gracias La semana no ha terminado Sí Julio Sí Tú ayer leí en un tuit De que Que Juancito ¿Cómo se llama? Este El síndico de aquí De Santo Domingo Este va a poner Que ya te dijo Que ya te dijo que sí Que van a poner Brillante Navidad Y sí Alfredo Martínez En el Parque del Este Y que las empresas Se van a hacer encargo O sea que ni siquiera Va a tener que Qué bueno Y eso va a ser Una galleta sin mano Muy bien Para el síndico del distrito ¿Sabes por qué? No me cierres Porque tú Cuando yo te quiero decir algo Que a ti no te gusta Ingeniera Ingeniera Yo sugiero Que uno de los que vaya A la ciudad Iluminada Invistado especial Esa Roberto Salcedo Sí Pero oye Mira cosa Eso va a ser una galleta sin mano Para el síndico del distrito Porque Hasta ahora Yo lo que estoy viendo Con el síndico del distrito Es que él nada más Va a gobernar Para los ricos Oye Ya alzó Roberto Como eso había que estar Los Este Atendiendo Echándole agua A la hierba Ya está pelado todo A lo mejor dijo Que va a gastar un bar El mono ese Sí, sí Esa es la próxima medida El mono y quitar Guivia En la cocina de Guivia Y guivia Y óyeme Ese barque Iberoamericano La canquilla la van a comer Óyeme una cosa Ese barque Iberoamericano Antes que Roberto Era una cueva De ladrones Robaban todas las cosas Una vez yo fui A la maternidad Por ahí A visitar una persona Y lo que hice fue Parquear mi vehículo ahí O sea Que hacer una cueva De ladrones Y de cosas Que eso volverá a ser Gracias Saludos a todos Buenos días Buenos días Julio Buenos días el equipo De este lado Raúl Rodríguez Santo Domingo Norte Raúl Adelante Positivo Bien viendo esta mañana Julio Un fuerte aguacero Contro nada Aquí en Santo Domingo Norte Yo me asusté Ven acá Ando una vaguada O algo por ahí Pero estamos viendo eso Nada me siento contento Con esa ayuda Que hizo En nuestro país Tanto ya A medio del presidente Caramba Lo que es El presidente Se apareció Domingo allá De hecho el día entero Cruzó el lunes Al palacio Vino Tan tan Tiró Un par de decreticos Rápidos Automáticamente la ayuda Ya estaba allá Huyendo Como caramba Uno como dominicano Y Ana Iberca Esa siempre hermosa Bella dama Y María Elena Están ahí Y sabe la luz Que de la gente De nosotros Bueno Pero yo como dominicano De verdad Me siento contento Porque tanta cosa Y tanta puya Julio Que nos tiran a nosotros Y mira como nosotros De una vez De que pasa algo Abrimos esa palma ¿Cuál presidente fue Que lo hizo? ¿Cuál presidente? El presidente Medina Ah, el presidente Medina Papá Yo no me pierdo Es el pueblo dominicano Julio Es el pueblo dominicano Julio Esta mañana Estaba la licenciada Zeneida Ya tú sabes Con un abrigo Y esa Y es lloviendo Y ese frigo Zeneida Estarte tranquila Que lo tuyo va Mi amor De aquí a diciembre Antes del 25 Ya esa ONG Va a estar activada Con la fe de Dios Que pasen buen día Señores Gracias, gracias Julio Disculpa Permíteme Porque Mario Se hizo referencia A esta resolución Y ayer también Una persona dijo Que la ayuda Que dominicana Dio a Haití Cuando el terremoto Del 2010 Era con fondos De la seguridad social Eso no es verdad Entonces yo tengo la resolución Por eso me voy a permitir Leerla parcialmente Es la resolución Del consejo De la seguridad social 229-01 Que dice Señores Con ese dinero No se financió Ninguna universidad Eso es violatorio Ni se aportó Tampoco De manera directa A Haití Lo que dice La resolución Es El consejo nacional De la seguridad social En una muestra De solidaridad Con el pueblo haitiano Ante la catástrofe Ocurrí Del pasado 12 de enero Dispone a asignar De manera excepcional La suma De 180 millones De pesos Para ser destinados A los centros De la red Pública de salud De la república Dominicana Administrados A través de la secretaría De estado de salud Pública y asistencia social Para reforzar Las atenciones médicas Cuyas demandas Se han desbordado En ocasión Del terremoto Que ha afectado El vecino país Estos recursos Contribuirán A reducir el riesgo De posibles epidemias Tanto en Haití Como en República Dominicana Por lo que podrán Ser utilizados En acciones de promoción Y prevención O sea Lo que se hizo Fue de manera excepcional Fortalecer La red pública De asistencia De República Dominicana Que beneficiaba Por supuesto A los haitianos Y a los de aquí O sea No se financió Nada Fuera de lugar Con ese dinero En estos momentos El expresidente Hipólito Mejía Está en la funeraria Blandino De la Sabana Larga Creo que murió Una persona Que trabajaba con él Tengo a Roosevelt Dominguez Buenos días Roosevelt Buenos días Julio A ti A todos los compañeros De ahí Así como también A esa gran No solo radio audiencia Sino tele audiencia También Gracias amigo La mejor costumbre Del ingeniero Hipólito Mejía Darle apoyo A sus amigos Y a todas Esa persona Trabajó con él Fue un teniente coronel ¿Quién era? ¿Quién era la persona? Conocido como Yeyo Conocido como Yeyo Sí Fue una persona No Yeyito Porque Yeyito Uno de los guardaespaldas Del presidente Para que no se genere Algún tipo de confusión Yeyito Un guardaespaldas Del presidente Y Yeyo Era uno de los choferes Del presidente Ok Estaba quejado Hacía ya un tiempo Tenía aproximadamente Unos dos o tres años Ya En un semiretito Pero Como Como costumbra Del presidente Darle apoyo A su gente Ya está aquí En la funeraria Blandino De la sabana larga En solidaridad Con la familia Bueno De esa persona muerta Con la salud Al presidente La gran cantidad De perremeístas Y de amigos De nosotros Que no conocían Porque fue Acalció anoche La muerte Y todavía Hay muchas personas Que no lo conocen Que no saben Bueno Es el mejor medio Para informarlo Muchas gracias Julio Siempre muy atento Nos saluda El presidente Mejía Te lo saludaré Hermano Te lo saludaré Gracias Julio Sobre lo que leía Anibel Yo recuerdo Este escenario A propósito De la desgracia Que padece El pueblo haitiano Por este fenómeno Natural Luego del terremoto El gobernador De la Florida Hubo internamiento De cerca De 140 ciudadanos Haitianos Que tenían visado Y fueron a los Hospitales de la Florida Buscar atención médica Él dijo ¿Quién va a pagar Por esto? ¿Quién va a pagar Por esto? Y prohibió Que entraran Nuevos haitianos Lesionados Mientras que aquí Estaba el ministro De salud pública Ayugándonos Buscando casa Para alquilarle A la familia De los haitianos Alrededor de los hospitales Lo que fue Una irresponsabilidad Del gobierno dominicano Bueno Se fracturaba una pierna Un dominicano Y no había Donde internarlo Usted tiene derecho A ser solidario Con sus vecinos Pero no a contagiarse De su enfermedad ¿Cómo no? Estoy de acuerdo Con llevar la ayuda Que se llevó Y con asistirlo Pero no con tú Ocupar toda la cama De los dominicanos A propósito Del señor Que ha fallecido Que era parte Del equipo Del expresidente Mejía Don Yello Luis Muñozo Tiene una información Importante Luis adelante Buenos días A todos La rentable Verdad Comunicarnos Para este tipo De temas Pero también decir Que Don Yello Es el papá De Juan Carlos Santana Mejor conocido Como El Choco Quien es el editor Deportivo Del Canal 5 Y compañero De universidad Tanto mío Como de Julio Ernesto En nombre De toda la clase Verdad Unirnos al dolor Que está pasando Esa familia Y a los amigos De Juan Carlos Que caminemos Hacia allá A darle un abrazo fuerte A un muchacho Solidario Como es Juan Carlos Santana Bueno pues muchas gracias Luis Muchas gracias Por la información Buenos días Adelante Buenos días Julio Martínez Pozo Si adelante El ministro Sánchez La conciencia ilumina Mi respeto para todos Mira valoramos Buen y valios Y positivo Mi hermano Julio Martínez Pozo El gran ayude Aporte que el presidente Danilo Medina Está haciendo A la autoridad De Haitiana El pueblo haitiano Ahora Que pasa Quiero hacer un llamado A Irihuaba Al plan social De la presidencia Y tanto a Nicolás Calderón Los comedores económicos Que la política social De la República Dominicana No la abandone Eso es lo importante Del gobierno Del presidente Danilo Medina Está todo parado Hoy están en moca Yo soy un dirigente Y yo soy un dirigente Barrial Comunitario Y soy el sentil De mi base Del pueblo Humildemente Ok Julio Es un llamado Que hago Y valorar Buen y valios Y positivo Alfredo Martínez La labor Que viene realizando En diferentes comunidades Aquí de la provincia Es un síndico Que está acorde En sintonía Con toda la comunidad Los municipios De toda la provincia Buenos días Y que Dios le bendiga a todos Gracias Tito Cami fuera Mauricio El sol de la mañana